La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo quiero orar por ti para que tú seas libre de todo tipo de opresión, brujería, maldiciones. Yo quiero que en este momento tú le abras tu corazón a Dios y lo invoque. Repite conmigo, Señor, en este momento me presento ante tu presencia, pidiéndote que me liberes, que me sanes, que rompa las cadenas. Yo te invito en este momento, Padre, toma el control de mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Sigue orando. Síguele pidiendo a Dios con fe. Pídeselo con todo tu corazón. Dile, Señor, libérame. Habla con Dios porque las cadenas se van a romper. Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que está escuchando esta oración sea visitada a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido en este momento que descienda tu presencia, que tu Santo Espíritu esté tocando, visitando todos los que me escuchan. Rompe las cadenas, Señor. Levántate y pelea por tu pueblo, mi Dios. Dios, levántate y pelea por tu iglesia. Hoy se rompe la brujería. Hoy se rompe la maldición. En el nombre del Señor Jesucristo, te desato de todo nudo espiritual, de todo amarre en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por el poder de la palabra, ordeno que todo demonio que está detrás de cada problema y situación se va. En el nombre de Jesús, se libre de la brujería. Echo fuera, los envío a los abismos, los demonios. Se va la opresión de ti ahora mismo. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu maligno, fuera todo demonio. Envío el fuego de Dios ahí, fuego del Señor, quemando toda presencia demoníaca, todo demonio. En el nombre de Jesús, ¡Fuera! ¡Fuera todo demonio! Ordeno que salgan. Salen. Salen de tus pensamientos. Salen de tu cuerpo. Salen de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Sale la opresión. Sale la brujería. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! Todo espíritu inmundo sale. Se libre de la opresión. Se rompe el yugo. Todo yugo familiar, todo yugo espiritual, todo yugo mental, se rompe en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. ¡Libre! Se rompen las cadenas. Dios mío, rompe cadenas. Padre amado, rompe cadenas. Rompe cadenas. Rompe cadenas, Dios mío. Libera al cautivo. En esta hora declaro rompimiento, 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 sale los demonios, sale la brujería, sale los espíritus malignos. En el nombre de Jesús. Opresiones fuera, maldiciones fuera, ataques fuera, fuera la enfermedad, fuera la opresión, fuera la maldición, fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno que está en tu cuerpo se manifiesta, salen avergonzados, destruidos, inoperantes. Envío fuego, envío fuego, envío fuego, fuego que quema, fuego que arde, fuego de Dios, fuego, 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 fuego del Señor. Y todo mal se quema, todo mal se quema, se quema, se quema en esta hora. Se libre, liberación, vomita, escupe la brujería, vomita la maldición, la opresión. Si sientes deseos de vomitar, no tengas miedo, escúpelo todo. Yo declaro liberación sobre ti, declaro liberación sobre ti. Toda opresión se va, los demonios que te atacan en la mente, en los sueños, salen ahora mismo, destruidos, aplastados, vencidos, sin fuerza. Los envío a los abismos, los envío a los abismos, fuera. Fuera, en el nombre de Jesús, liberación, liberación, se rompe el pacto satánico, se rompe el ritual, la palabra que fue hablada por la bruja, por los brujos, toda opresión se rompe, toda palabra que fue hablada por los hechiceros, por los brujos, se rompen esas palabras, quedan inoperantes, te desato, ahora, ahora en el nombre de Jesús. Fuego, fuego sobre ti, fuego que quema a los demonios, fuego que arde, fuego que quema, fuego, 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 fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, ese espíritu que habita en tu cuerpo, sale, sale dando un grito, sale ese demonio por la boca, sale ese espíritu maligno, te va de esa mujer, te va de ese hombre, te va de ese joven, de esa persona que me está escuchando, sale, fuera, fuera Satanás, fuera el demonio, envío fuego, envío fuego de Dios quemando, 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 quemando todo lo malo, se queman los espíritus malignos, se libre de lo que te oprime, de lo que te está destruyendo, de lo que te está enfermando, se libre de toda maldición, de todo juicio, todo engaño, todo mal, todo demonio, se va, te cubro con la sangre de Cristo, te cubro con la sangre de Cristo, declaro liberación, y rompimiento sobre ti, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te pido, que todos los que me están escuchando, sean bendecidos con esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, dale paz, dale alivio, dale de esa paz, papá, bendícelos Señor, declaro restauración, toda tu vida restaurada, tu hogar, tu familia, tus finanzas, tu salud, tus hijos, en el nombre de Jesús, recibe la paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sé bendecido, sé prosperado, que la bendición de Dios repose sobre tu casa y tu familia, te bendigo, en el nombre de Jesús, amén y amén, gracias Señor, agradecele a Dios, agradecele al Señor, y le gracias Señor, gracias por liberarme, por bendecirme, por sanarme, gracias Señor, gracias Señor, Aleluya, te va a dar cuenta que, el dolor desapareció, que se fue la enfermedad, se fue la opresión, se fue todo lo malo, eres bendecida, eres bendecido, que Dios te continúe bendiciendo, apóyanos dándole me gusta, y suscríbete a este canal, que Dios te bendiga mucho, Aleluya, gracias, gracias,